Santificado, sea tu nombre, venga a los, venga a tu reino y hágase su voluntad. Más en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, que cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotras también, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo malo. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todos los malos.